Proconstruye Smart presenta Los Internacionales en el aeropuerto de Cancún Que este domingo tuvo 476 operaciones programadas Entre llegadas y salidas nacionales e internacionales De acuerdo con la Secretaría Estatal de Turismo Se tiene un registro de más de 173 mil turistas en el estado Con ocupaciones de hasta el 66% en Cancún En Cozumel, por ejemplo, se celebró la octava edición del Ford GFNI Un evento ciclístico que reunió atletas, mujeres y hombres 3 mil ciclistas de 40 países Que recorrieron dos rutas, una de 160 kilómetros y otra de 80 Que le dio la vuelta a la isla Asimismo, en la Riviera Maya se llevó a cabo la ronda final Del WWT Championship Mayacubá En el que participaron 132 golfistas profesionales de todo el mundo En materia de congresos y convenciones Se realizará el evento World Romance Travel Conference en Escuaret Arte, Riviera Maya Del 8 al 10 de noviembre En el que se espera la participación de más de 250 personas El gobernador Carlos Joaquín ha expresado que la reapertura de congresos y convenciones Es de gran importancia para la reactivación del Caribe Mexicano Por otra parte, para el disfrute de las playas en un ambiente seguro y protegido El gobierno del estado ha recuperado y limpiado los espacios que por años causaron inseguridad Y en el comunicado técnico de aro concorta el 7 de noviembre Se tiene 69 mil 184 casos negativos 142 casos en estudio Y 59 mil 587 casos positivos Con 55 mil 12 recuperados Y 4 mil 51 defunciones Con 388 en alamiento social Y 136 hospitalizados Con la velocidad de crecimiento de casos en la zona norte del 0.05% Y en la zona sur del 0.10% Y en el municipio de Benito Juárez Más de 700 jóvenes de Cancún Se sumaron al proyecto Unidos Para realizar diversas actividades de limpieza y rehabilitación En áreas públicas de la ciudad Luis Durán, presidente de Unidos MX Mencionó que realizaron un total de 17 intervenciones Que se centraron en la reforestación de la avenida Guayacán Limpieza de escuelas Y pintura del parque de la unidad Don Celes 28 También estamos restaurando todo un santuario de animales Que tenía una problemática Un vado que cuando llovía se inundaba Y es justo donde estaban los perritos Entonces conseguimos a través de los patrocinadores Donar un camión de gravilla Y todos los voluntarios A lo largo de este fin de semana han estado paleando Dijo Otra de las actividades es la limpieza de playas Que se realizó el pasado sábado Donde se recolectó más de 50 bolsas de basura Con diversos materiales reciclables Que servirán para la creación de ecoladrillos El propósito es que los jóvenes se involucren Con los problemas que afectan a la comunidad en general Sin importar si viven o estudian en esa zona de la ciudad Estamos buscando agentes de cambio Que se identifiquen con su comunidad Y hagan algo bueno para mejorarla Que entiendan que es su espacio Que pese a que no vivan cerca No significa que no existan Entonces queremos crear esa experiencia De dar a la gente un espacio que les guste Y que lo disfrute Señaló Ana Paula Laza Directora de Operaciones de Unidos MX ADO, empresa líder en transportes de pasajeros Dio el banderazo de salida de su décima caravana rosa La cual está enfocada en ofrecer pases de acceso Para obtener mastografías gratuitas Y apoyar a mujeres de escasos recursos Con el objetivo de incrementar la lucha Contra el cáncer de mama Una de las enfermedades de más impacto En el mundo y en México Durante el banderazo de salida Se dio a conocer que ADO Estará entregando 10 mil pases de acceso Para obtener mastografías sin costo Repartidas en 13 terminales participantes Las cuales serán realizadas por el nuevo aliado De caravana rosa Del ASIST Dentro de sus sedes en Veracruz Jalapa Cancún Villahermosa Y Mérida Este año Además de ofrecer los estudios de detección temprana ADO ofrecerá atención En estudios complementarios Para quienes lo requieran De acuerdo con su diagnóstico Además de continuar con transporte gratuito Para las mujeres que requieran atención En Ciudad de México Por parte de la Fundación de Cáncer de Mama Para poder acceder a uno de los 10 mil pases De acceso que ofrecerá ADO Las mujeres deberán acudir a la terminal de Cancún Entre el 20 de octubre Y el 20 de noviembre del 2021 Posteriormente Deberán realizar el número 800-030-02-36 Donde recibirán la información complementaria Para llevar a cabo su estudio Y para mañana en el pronóstico del tiempo Tendremos una temperatura máxima De 28 grados centígrados Con una mínima de 19 grados Con un normal 61% Con probable llova del 10% Y con o sea el 20% Esta ha sido la información más relevante Del día de hoy Que pase usted una excelente noche Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo En las redes sociales Proconstruye Smart presentó Proconstruye Smart presentó